Cuando no florea, por el calor, no hay fruta y eso es lo que ha pasado por el mango. Entonces, por eso yo digo que va a crecer la próxima campaña porque el clima se está normalizando y cuando el clima se normaliza, vuelve la producción normal. Entonces, eso va a pasar con el mango, eso va a pasar con el arándano, eso va a pasar con todos los cultivos del norte y por eso, insisto, yo creo que vamos a crecer. Por donde miremos la data, vamos a crecer y no poco, sobre todo por el enorme impulso que va a dar la Amazonía en esta oportunidad que no ocurrió en el año 2023.